Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Condiciones. Voy a poner el ejercicio que es. Dice temperatura extrema. Usar condiciones para detectar temperaturas extremas. Cree una variable de temperatura, solicite al usuario un valor, y si la temperatura es mayor que 35, calor extremo, si es menor de 0, frío extremo, y si no, temperatura normal. Hombre, yo creo que 3 grados no es temperatura normal, pero cualquiera sabe. Variable. Yo le voy a llamar tempo. Podéis ir escribiendo ya, yo no escribiría todavía. Importante. Lo del in. Si no ponéis lo del in, os voy a poner 0. Esto, la evaluación es la siguiente. O funciona o no funciona. Si no funciona es un 0, si funciona es toda la nota. Porque en la vida real, las cosas son así. Si el ordenador no funciona, tú no pagas por él. ¿Vale? Y si funciona lo pagas. Pero aquí no es, no, es que he hecho esto bien, pero esto mal. No. O funciona o no. Hace lo que dice. No. Entonces no tienes nota. Hace lo que... Si hace lo que dice. Perfecto. Va a ser un número entero. Y ahora. Lógica. Si. Hay tres condiciones, ¿no? Y la última es siempre cuando no pasa ninguna de las anteriores. Si la temperatura es mayor o igual. ¿Es lo mismo siempre? Sí. Es que, para que no digáis que no se lo ha explicado. He explicado tres días lo mismo y no se ha alterado. Hostia. Ya, yo que sé. Temperatura. Alta, extrema. Si no, yo voy a copiar esto porque no me gusta... ...perder tiempo. Ahora, si la temperatura es menor que cero. Si algún día este verano subí a la sierra, veréis cómo baja la temperatura. Que yo he estado ahí a 30 y arriba a 3 grados. Flipante. En 20 minutos, 25 minutos, que es lo que tarda en sur. Lo que cambia la temperatura. Temperatura normal. Normal 3 grados o 32, tú lo dirás. Pero para mí no. No lo voy a probar porque sé que está bien mal. Os lo voy a poner en grande. ¿Lo tenemos que hacer en el ordenador? Pues sí, claro. Recordad. ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué me está diciendo? Que he cometido un error. Bueno, alguien está atento, menos más. Por eso hay que probarlo. Yo no lo iba a probar y me hubiera equivocado. Menos más que está tú aquí. Recordad. Tenéis que abrir vuestro proyecto. Si no está en vuestro proyecto, no vale. Porque no lo vais a encontrar y me lo tenéis que mandar. Y luego, por 700.000 veces B, Python File y no Python. Y repito, esto no es un modelo de clima. Un modelo de clima tiene muchos más parámetros y muchos más valores. Pero un modelo de clima funciona así.